Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a www.catamarcaesnoticia.com.ar. Compartimos con ustedes los títulos más destacados para este día. Alto acatamiento. La secretaria general de Ateca, Francesca Dumeny, informó que fue alto el acatamiento a las medidas de fuerza que llevaron a cabo los docentes nucleados en el gremio, a pesar de que el gobierno ha maquillado bien el impacto del paro con las desinfecciones del dengue. Reiteró que está en manos del gobernador y el ministro de Educación de estrabar el conflicto. Foco infeccioso y peligro permanente. Vecinos de la calle Buenos Aires, al 500, reclaman por el estado en el que se encuentra un terreno baldío, que representa un peligro desde hace años, ya que está abandonado y repleto de basura y desperdicios. También constituye un peligro en cuanto a la seguridad, puesto que el baldío es el elegido por personas que se juntan allí a drogarse e ingerir bebidas alcohólicas. Los vecinos han presentado numerosas notas a la municipalidad sin recibir soluciones. Ningún funcionario debe confundir su patrimonio. El fiscal de estado, Simón Hernández, informó que se espera que se inicie el sumario administrativo a Catalina Crabb para determinar si se realiza una acción judicial en contra de la funcionaria. Indicó que si hay elementos que comprometen la situación de la secretaria de turismo, Fiscalía de Estado actuará de oficio, reconociendo que si el hecho se corrobora, es gravísimo porque ningún funcionario debe confundir su patrimonio particular con el público.